En este video les voy a mostrar el uso del comando ping. Ping es para, bueno, en este caso como estamos viendo una parte de redes, pues es para verificar si otra dirección IP está activa o un nombre de dominio está activo y podamos hacer conexión con él y ver que realmente exista una conexión hacia ese servidor. O computadora. En mi caso voy a hacer un ping. Bueno, primero vamos a ver el manual de ping. Y aquí está, ping hace un... Aquí está, ping o ping 6. Bueno, dependiendo de la versión, envía un protocolo de ISMP pidiendo una respuesta al host de la red. El host de la red puede ser cualquiera. Es a los hosts de la red, ya puede ser a un router, a otra computadora, a un servidor, a un servidor con nombre de dominio, entre muchas más funciones que... Bueno, entre otras más IPs que contenga algún host o computadora. La descripción es muy sencilla. Aquí podemos ver que también tenemos varias opciones. Tenemos AD Audible, MACDMAR, COUNT. Podemos alterar los intervalos de tiempo para que haga ping. Podemos ver las opciones de red, que sea IPv6, IPv4. Podemos poner el número de veces que se va a activar ping. Y bueno, también el tiempo en que se va a ejecutar o en que cada cuánto va a vigilar esa IP. Y bien, pues vamos a hacer una prueba. En mi caso voy a hacerle ping a mi router. Y como ven aquí, está enviando por protocolo ICMP paquetes de 64 bytes a la dirección 192.168.1.254. El tiempo son 64... Perdón, el TTL es de 64. El tiempo es, aquí lo marca, está entre 1.16 milisegundos, 3 milisegundos, etc. Como este ping es infinito, lo podemos detener presionando CTRL-C. Y hasta ahí detenemos. Nos muestra una estadística rápida de cuántos paquetes envió. En este caso, 44. Como ven aquí, está el request de 44 hasta que lo detuvimos. 44 paquetes transmitidos, 44 recibidos, 0 paquetes perdidos. Y el tiempo total fue este. Y no lo marca en milisegundos. Ok, aquí nos marca un promedio de todo eso. El mínimo, el máximo, todo eso. Si vemos el comando ping help, vemos que aquí están también los intervalos. Y también podemos cambiar la interfase. En este caso, por la que está viajando, bueno, yo tengo dos activadas. Tanto la de Ethernet como la de inalámbrica. Entonces, podemos especificarle por dónde va a viajar. Si la vamos a enviar por la ETH0, vamos a enviar este paquete igual a nuestro propio router. Ping, ok. Es que es aquí. Interface ETH0. Ok, entonces, ping, la ruta, guión medio y de interfase y ponemos la interfase. Entonces, por la interfaz de cableada va a salir nuestro ping. Como ven, tarda menos. Claramente, es muy visible a comparación de WLAN, que tarda un poquito más en conectarse. Como ven, aquí es .437 milisegundos. Y aquí es casi lo doble, ¿no? O lo triple. 1.21 milisegundos, que tarda en tiempo. Podemos especificarle todo eso. Entonces, para eso nos sirve el comando ping. Para saber si otro host está activo a través de la red. Si está funcionando bien. Igual lo podemos hacer direccionándolos con el DNS. Por ejemplo, google.com. Para las páginas de internet, es muy recomendable que solamente se ponga la página, pero sin poner HTTP, HTTPS o www.dominio.com o .net. Entonces, es recomendable que solamente vaya así. Por ejemplo, hacemos un ping sencillo a Google. Y como vemos, ahí nos muestra la salida. De dónde está transmitiendo. Y cuánto está tardando. Aquí está un poco más largo. Igual, si hacemos un ping a... Vamos a hacerlo a yahoo.com.mx Ahí también lo podemos realizar. Al igual que también ponerle qué interfaz va a salir. ETH0. Y ahí lo estamos enviando por la ETH0. ETH0. Ok. Me parece ser que es puro yahoo.com. Ok. La que está funcionando es la WLAN. Ok. Entonces, así es como funciona el comando ping. Es muy sencillo. Podemos ver bastantes opciones que tiene. Y bueno, esto prácticamente es lo básico. Y hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Nos vemos el siguiente. Comenten y suscríbanse. 12 12 13 12 20